Bueno, 43.625 espectadores. Esos son los espectadores que fueron a ver un partido a los espectadores de la NBA el otro día y les conté yo 1.1. Yo puedo aproximar ese número a que tienen aproximadamente 47.000 espectadores. ¿A esto cómo lo habéis llamado? ¿Valor real? ¿Valor aproximado? Bueno, valor exacto. Valor exacto. Y este es el valor aproximado. Sí, ahí va. Valor aproximado, centésima, valor exacto, valor aproximado. Voy a hacer un ejemplo con 0 y luego con decimal. Antes de decir lo que es el error, tenéis que saber lo que es el valor absoluto. ¿Sabéis lo que es o no? Vale, ahora lo que me sobra es la diferencia que hay entre un número. Valor absoluto de un número. Se representa así. El valor absoluto de 3 es 3. El valor absoluto de menos 3 está por 3. O sea, ¿eh? O sea, ¿eh? ¿Qué tal de 5? Entonces, ¿el error absoluto es? ¿Qué es? Es el valor absoluto del valor exacto menos valor aproximado. Menos valor. Bien. 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 Yo lo dije, no, lo he dado. Yo lo dije, no, lo he dado. ¿Fallo? 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 ¿Cuál que habéis suspendido? El primer fallo. Eso no es... No hacéis un formulario en los 10, 40 veces. Hacé un formulario y aprendíos las fórmulas. Por lo menos te las aprendíes. Y luego practicar, practicar, practicar. El mismo ejercicio, siete veces. Hasta que lo domine completamente. Y luego pasa otra cosa. Entonces, en este caso, por este mismo, no es un asunto. Lo que da la 12. 625. Sería 63. No, no, no. Eso no es la próxima. Y ahora en el relativo. Más importante. Que sería el error relativo. Dividido entre el valor exacto. El error relativo es. El error absoluto. Entre el valor exacto. O sea que sería 625. Menos. Partido. O sea que se puede expresar un porcentaje. Sí. Pero no hemos dado. ¿Cómo se expresa la calculadora? No lo hemos dado. En plan. No sé si lo entiendo. No. ¿Cómo se expresa la calculadora? Mira, por ejemplo, con 0,00. 0,00. 3,72. 3,72. Entre. Entre. 0,004. Y te da menos 2,8 por 10 elevado a 4. Esto no se es como menos 4. Pues el maestro ha dicho mañana lo publico no sé qué. Y yo me cago en el peligro. Otra cosa. Vamos a ver esto y luego te explico eso. Esto. se puede expresar en forma de porcentaje. Y en menos. ¿Cómo? Ahí. Me empezó a carácter. 0,0. 4,50. Se multiplica por 100. Y esto sería 1,433. Ahora es cuando os lo tenéis que aprender. No es diante del examen. Ahora. No ahora. ¿Eh? Pero escribiendo para el próximo examen cuando os lo tenéis que aprender. Ahora. Y aprender es una cuestión de voluntad. Yo me quiero aprender. Y si me lo quiero aprender, me lo aprendo. Y si no, no me lo aprendo. Batman Begins. Es más importante la voluntad de actuar que la práctica. Hay que practicar. No estoy diciendo que no haya que practicar, pero la voluntad de actuar es más importante. Pues yo le quiero pegar una cosa. La puedo pegar. Si he practicado más, se la puedo pegar más fuerte. La voluntad. La voluntad. Ahora con número decimales. ¿Horro? No sé qué me ha pasado hoy. Es muy curioso. Ya está. De verdad. ¿Qué mide un poquito? Una célula. 0, El valor exacto del tamaño de un óvulo es 0,004513. Y lo medimos con un microscopio. Y claro, como la regla está en chiquitilla, nos sale. No. Nos sale. ¿Cuál sería el error absoluto? ¿Cuál sería el error absoluto? El valor exacto. El valor exacto. Menos la aproximada. 3. Me da 0,004537-0,0046. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Esto qué es lo que es? ¿Eso qué quiere decir? 4. ¿Tengo que correr en la coma? 5 lugar a la izquierda. 1, 2, 3, 4. ¿Tengo que correrla? 0,0073. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí estaría la coma. 0,00000. Si, ahora os queda negativo. Para el valor absoluto se pone positivo. ¿Vale? Se corre la coma, se le entiende. ¿Ahora, tú estás haciendo algo? No, tú estás mirando aquí. Póntaselo tú. Hola. 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 0,0139 0,0139 0,0139 0,0139 0,0139 0,0139